Tan natural, tan increíble Cómo viajar más deprisa que la luz Tan estelar, volando libres Alucinos, colusel, dragón azul Encontraernos bajo el sol Y mirando las estrellas Sentir que somos es paz y tiempo En el mundo perfecta Lo más real Y más sincero De todo el universo Fue tan brutal Saber que existes A mil años lucré Cuánto pude imaginar Sin gravedad Flotando libres En equilibrio Con la tierra y con el mar Encontrarnos bajo el sol Y mirando las estrellas Sentir que somos es paz y tiempo Unión perfecta Lo más real Y más sincero De todo el universo 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 ¿Dónde tú y yo? Y nos vemos a encontrar Y nos vemos a encontrar Mirando las estrellas Saber que somos es paz y tiempo Unión perfecta Lo más real Y más entero de todo el universo Gracias por ver el video